¿Qué es el proceso de potabilización del agua? Bueno, muy buenos días para todos. Es un gusto recibirlos acá en OCE. Espero poder tener la claridad para poder transmitirles lo que es el proceso de potabilización del agua. El marco de acción, digamos la estructura del sector agropotable y saneamiento del país es la siguiente. Esto ya se ha comentado en otras oportunidades que existe un organismo regulador que es la URCEA, que tiene poco más de 10 años, desde el año 2002, que regula la actividad de OCE de todo punto de vista. En particular, controla la calidad del agua potable a través de un convenio que tiene con Facultad de Química, hace un control de la calidad del agua potable. Y después está también el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que a través de la DINAGUA, la Dirección Nacional de Agua, también una institución nueva, emite lo que son las políticas del sector agua en cuanto a la utilización, el marco normativo de la utilización del agua en este país. Estas instituciones, que son un poco nuevas, hacen que de alguna manera, que hace más de 10 años no existían, hace que la gente asocie mucho al agua con OCE. Pero hay un marco institucional en el cual OCE está inserta, cuya competencia es específicamente el brindar el servicio de agua potable, captar el agua, transformarla en potable y distribuirla, además de las competencias en materia de saneamiento. Dentro de ese marco institucional, OCE ha definido su misión, que es contribuir a la protección de la salud de la población, brindando un servicio de agua potable en el marco de sus competencias, es decir, en todo el país y saneamiento en el interior. Como ustedes saben, el saneamiento en Montevideo es responsabilidad de la Intendencia Departamental de Montevideo. Bueno, las empresas de agua tienen su origen justamente en temas de salud. Las primeras empresas de agua en Europa aparecieron para combatir enfermedades como el cólera, etc. Por lo tanto, es importante mencionar que la presencia de OCE en este país es un pilar fundamental de la salud pública, porque si no existiera un servicio de agua potable, los temas de salud serían mucho más complicados. Pasamos entonces a lo que es el marco normativo, que en este país ha tenido algunas variaciones en los últimos años. La referencia a nivel mundial para redactar normas es la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, cada 10 años emitía las guías de calidad de agua potable, del año 58 al 71 emitía normas internacionales, que regían para todo el mundo, entonces cada país debía adoptar esas normas de alguna manera, si lo entendía necesario. Lo que pasa es que las realidades de todos los países son diferentes, por lo tanto, a partir del año 84, la OMS decide emitir guías que son referencias para normativas. Y en el año 84, a partir de la primera edición de las guías, OCE elaboró su norma de agua potable en el año 86, la cual estuvo en vigencia durante 21 años, hasta el año 2007, en el cual OCE tomó como referencia la tercera edición de las guías del año 2004 e emitió una norma. A partir de ahí se creó como una revolución normativa en el país, porque apareció una nueva norma UNIT, luego esa norma UNIT se reeditó en el año 2010, y posteriormente, con la participación de OCE, el Ministerio de Salud Pública, URCEA y otros organismos involucrados, se llegó al decreto que es del 3 de noviembre del 2011, en el cual se establecen los parámetros de calidad de agua, y sobre lo cual OCE, digamos, tiene su campo de acción y tiene que cumplir con esa normativa. Lo que veíamos para atrás es el concepto de agua potable, es decir, la potabilidad es totalmente relativa a las normas. Que un agua sea potable o no potable es un concepto relativo en Uruguay a esta normativa. Acá analizamos alrededor de 75 parámetros, donde un parámetro no cumpla, la muestra ya se considera que no es potable. Ahora, la potabilidad es relativa, porque lo que hoy por ahí se clasifica como no potable, unos años atrás, cuando la normativa era menos exigente, la misma agua se consideraba potable. Vamos a pasar ahora específicamente ya al proceso de potabilización del agua. Lo primero que tenemos que ver es qué es lo que tiene el agua y qué es lo que queremos sacar. Nosotros partimos de una fuente de agua bruta, como decíamos, es una fuente de agua bruta que tiene una serie de parámetros que nosotros tenemos que cumplir, que tenemos que quitarlos del agua para cumplir con la normativa. Nuestro objetivo es el cumplimiento de la normativa y a eso se orientan los procesos de potabilización que vamos a ver ahora. Pero primero, para ilustrar gráficamente qué tenemos en el agua, trajimos alguna muestra de agua bruta. Acá tenemos una muestra de agua bruta, un curso de agua, o se tiene 70 plantas de tratamiento de agua en todo el país que procesa aguas de distinta calidad, de distinto tipo de agua. Pero acá, simplemente para que vean lo que es la coloración y la turbiedad de esta agua, aquí la trajimos y ahora la vamos a seguir viendo a medida que avancemos en el proceso. El agua puede contener algunas partículas de arcilla, básicamente, que le confieren turbiedad, que le quitan transparencia al agua, como bien podemos ver en esa muestra que recién les acerqué. También hay otros parámetros que le confieren color al agua. El color son partículas, básicamente, de origen orgánico, a diferencia de la turbiedad, que son inorgánicas, que son, por ejemplo, restos de descomposición de hojas, del suelo, de vegetales, que le confieren color. Para que ustedes tengan una idea, esta agua se ve relativamente turbia, se le quita la transparencia, la turbiedad, y el color es, por ejemplo, si hacemos una taza de té, eso es color. Pero bueno, en la terminología que se utiliza de los operadores de tratamiento de OCE, el color y la turbiedad son dos parámetros que, a la vista de la gente, es un agua que está de alguna manera sucia. Pero además de la apariencia del agua, también tenemos contaminantes microbiológicos en el agua. Entonces los podemos diferenciar en tres grandes grupos, que son organismos como bacterias. Las principales enfermedades que originaron la presencia de plantas de tratamiento de agua potable fueron el vibrión del cólera, por ejemplo, que es una bacteria. Tenemos también, que por suerte acá no hay, Uruguay fue el único país de toda América que no tuvo un caso de cólera en la pandemia del año 91, del 91 en adelante. Bueno, el agua puede tener virus también, que son organismos muy menores, que están en la frontera de lo vivo y lo no vivo porque no tienen un mecanismo de reproducción. Bueno, y después podemos tener también protosuarios, que son organismos de mayor tamaño, hoy tratamos de representarlo y que, de alguna manera, algunos de ellos son organismos semi-emergentes. Enfermedades que empezaron a preocupar a la población en los últimos años. Particularmente, un protosuario que es el Cristoporidium, que nosotros estamos analizando en el agua a través de convenios con la Facultad de Ciencias. Fueron fuentes de enfermedades importantes en Estados Unidos y a partir del año 74 se empezaron a hacer estudios y a relevar información y a incluirlos en las normativas de la EPA. Es decir, uno toma un vaso de agua que tiene esto contaminante y adquiere una enfermedad en forma inmediata, por una disentería, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos tomar, y ustedes lo saben, agua directamente del río, de una fuente de agua superficial, sin tratar porque puede tener estos contaminantes que afectan en forma inmediata la salud si la ingerimos. Nosotros nos encontramos todavía acá, en lo que es el agua bruta. La fuente de agua puede ser un río, un lago, un arroyo, un embalse, cualquier fuente de agua superficial, como dijimos, en el país. Pero seguimos, porque el agua no tiene solamente eso. El agua puede tener algas también. Y este es un tema que ha estado, como dijimos, en conocimiento de toda la población. Y algas podemos diferenciar básicamente tres grupos. Grupo de algas verdes, que las marcamos con este color, de diatomeas, que son algas marrones, que estas algas y estas traen sus interferencias con los sistemas de tratamiento. Pueden tapar los filtros, obstruir filtros. Bueno, representan también una dificultad en el tratamiento, que hay que tenerla en cuenta. Y tenemos también las que marcamos con azules, que son las algas azules, también llamadas cianobacterias, que son las que, por ahí, son más de conocimiento hoy en día, porque se ha mencionado mucho en los medios. Bueno, además de esto, el agua también puede tener otros contaminantes, que son la presencia de algas, es una fuente de olor y sabor. Esas algas pueden liberar metabolitos, que los marcamos con estas pintitas, son muy chiquititos, están en estado disuelto, que pueden ser causa de olor y sabor en el agua, liberados específicamente por ese tipo de algas. También esas algas pueden liberar toxinas, que también son contaminantes esporádicos, porque el tema es bastante complejo desde el punto de vista del conocimiento, porque pueden haber casos en que las algas liberen toxinas y pueden haber casos en que las algas liberen sabor y olor, y puede que liberen las dos cosas, pero no siempre es igual. De todos modos, vamos a ver ahora, cuando veamos todo el desarrollo del proceso, la fortaleza que tiene un sistema de tratamiento convencional para la remoción de toxinas particularmente. Tal es así que nunca se detectó toxinas en ningún agua de consumo de OCE, a pesar de haberse detectado con frecuencia en las fuentes de agua bruta. Y también, que se ha mencionado, el alga puede tener restos de agroquímicos, el agua bruta estamos hablando, el agua de la fuente. Puede tener fósforo, producto de fertilizantes, que ya se ha mencionado su presencia en el río Santa Lucía, y OCE también lo viene monitoreando hace muchos años. Y también puede haber restos de agroquímicos, como por ejemplo algún resto de plaguicida, etc., en forma básicamente estacional, producto de la actividad agrícola que puede haber en el país. También vamos a ver la fortaleza de un sistema de estos para remover esos contaminantes del agua bruta. Les cuento todo lo que es el proceso de tratamiento. Absorción es lo primero, que es la aplicación de carbono activado, justamente esa capacidad que tiene el carbono activado de absorber en su superficie los contaminantes. Luego tenemos la coagulación, a partir de acá, coagulación, floculación, sedimentación, filtración, que lo vamos a ver rápidamente a todo ese proceso. Lo primero que se hace es una captación por bombeo. En este país es una planicie, por lo tanto hay que bombear el agua desde el río. En otros países el agua puede venir de las montañas por gravedad. Acá no tenemos esa facilidad, tenemos que bombear. Y vamos acá en el agua bruta a aplicarle, lo primero que le estamos aplicando es carbón activado en polvo. Ese carbón activado en polvo, que yo se lo voy a pasar para que lo vayan viendo, es esto que tenemos acá, que es un producto que tiene una particularidad muy específica. que cada gramo de este producto, si nosotros contamos el área que tiene disposición con la superficie, tiene unos 500 metros cuadrados de área. Eso le genera una particularidad, que es que atrae ciertos contaminantes que pueden estar en el agua, como por ejemplo esos contaminantes de menor tamaño, que están en estado disuelto, que son las toxinas, los agroquímicos que pudieran haber, la materia orgánica que está disuelta, y también los metabolitos causantes de olor y sabor. Vamos a ver qué ocurre cuando aplicamos en el agua bruta, en esta agua que tenemos acá, cuando aplicamos ese carbón activado. Lo primero que vamos a hacer es aplicar al agua ese carbón activado. Y fíjense lo que ocurre. Lo que ocurre primero es que el agua adquiere una coloración negra rápidamente. Y lo vamos a ver en el video. Sobre todo en las dosis que estamos aplicando relativamente elevadas. Y ese carbón activado, que lo intentamos representar por estos dibujitos, lo que hace es, en todos sus poros, atrae a estos contaminantes que los teníamos dispersos en toda el agua. Que eran las toxinas, los metabolitos causantes de olor y sabor, la materia orgánica disuelta, algún agroquímico que pudiera haber, algún agrotóxico que pudiera haber en el agua, en concentraciones muy menores. Entonces, eso es lo que ocurre y la forma que actúa el carbón activado. Y acá hacer una mención al episodio de olor y sabor que tuvimos. Nosotros teníamos una capacidad de aplicación de carbón activado en la planta de aguas corrientes, de 30 a 35 miligramos por litro. Con esa capacidad de dosificación, nosotros veníamos trabajando y abatíamos todos los problemas de olor y sabor que pudieran haber en la fuente de agua bruta. Porque no es que el agua bruta tuvo olor ahora. El agua bruta puede tener fuente de olor y sabor en forma permanente. Bueno, las magnitudes que se presentaban no obligaban a aplicar más allá de 20 miligramos por litro en la planta de aguas corrientes. La magnitud de este evento implicó que se debieran dosificar hasta 70 miligramos por litro en pruebas de jarras, en pruebas de laboratorio. Un evento de características muy especiales. Con lo cual, sobrepasó la capacidad de dosificación de carbón activado. No obstante ello, no se presentaron toxinas. Las algas en este caso no libran toxinas, pero nosotros tenemos estudios y trabajos realizados que para las toxinas las dosis de carbón activado son mucho menores que para los eventos de olor y sabor como se presentaron. Acá rápidamente la planta comenzó a trabajar y se está pudiendo dosificar 70 miligramos por litro ya en la propia planta, ya tenemos las instalaciones. Estamos ya por tener 100 miligramos por litro. Falta algún detalle mínimo. La instalación que tenemos ya que pueda aplicar 100 miligramos por litro que es la referencia a nivel mundial de lo máximo recomendable para aplicar de carbón activado en polvo. Estamos trabajando, también está trabajando la gerencia de agua potable para tener una planta totalmente automatizada de dosificación de carbón activado diseñada para ese evento máximo que podría llegar con una dosis de 100 miligramos por litro de carbón activado. Bien. Bueno, entonces acá ya podemos decir que le quitamos ciertos contaminantes al agua y vamos a pasar a la remoción de todas esas partículas que tenemos ahí presentes en el agua bruta que son esas partículas que dijimos microorganismos, partículas de arcilla, partículas de color, materia orgánica disuelta, algas, ese tipo de contaminantes al hombre, cómo los quitamos. Y vamos a tratar de retrotraernos a la época del liceo. ¿Se acuerdan que siempre nos decían que cargas de igual signo se repelen? Lo recuerdo. Bueno, esas partículas son muy pequeñas y además tienen carga negativa, tienen una particularidad que tienen carga negativa. Entonces, si nosotros dejamos este recipiente arriba de la mesa y venimos mañana, el recipiente está igual, las partículas no se alimentan, son muy chiquititas, no se separan del agua. Entonces sacan un vaso de agua al río, el agua queda igual, no cambia. Bueno, entonces hay que hacer algo para lograr que estas partículas se junten y den lugar a lo que vemos acá, porque acá no vemos partículas, son imperceptibles a la vista, y que las podamos quitar del agua. Entonces lo primero que hacemos es lo que llamamos coagular el agua, que es la coagulación. Que no es ni más ni menos que introducir un coagulante que le llamamos sulfato de aluminio, que le llamamos, no, que es sulfato de aluminio lo que usamos acá en Uruguay, en un lugar de agitación violenta del agua. Este es el sulfato de aluminio que utilizamos acá en Uruguay. Nosotros fabricamos sulfato de aluminio y también compramos, que simplificando el proceso, porque el proceso es mucho más complejo, lo que hace es introducir cargas positivas al agua. Entonces esas cargas positivas van a neutralizar las cargas que tienen las partículas. Entonces lo que vamos a tener después de este proceso que ocurre acá, y después vamos a ver un video, en una zona de gran turbulencia se aplica el sulfato de aluminio y lo que hace, dentro de otras cosas, repito, estamos simplificando, lo que hace es neutralizar las partículas. Pero ¿para qué queremos esto? Para que no se repelan. ¿Y para qué queremos que no se repelan? Para que se junten. Entonces lo que viene a continuación, que es la etapa de floculación, lo que vamos a hacer es una agitación lenta del agua, las partículas chocan entre sí. Entonces, si no tienen carga, no se repelen y chocan entre sí, tienen una alta probabilidad de quedar pegadas entre sí y empezar a juntarse y dar lugar a partículas de mayor tamaño. Eso es lo que ocurre en la floculación. Lo que se hace es agitar lentamente el agua, y acá lo marcamos con estos agitadores, y acá uno ya puede empezar a ver las partículas. Como se van juntando, uno ya puede empezar a ver las partículas. Las partículas ya se están preparando para ser quitadas del agua. Ya tienen las características suficientes y necesarias para ser quitadas del agua y uno lo puede ver. Pero por ahora no hemos quitado ninguna partícula. Y ahora viene la etapa de sacar esas partículas del agua. Como queda sería algo de este estilo. Partículas que son visibles, que llamamos flóculos, que tienen un conglomerado de hidróxido de aluminio, que es lo que agregamos nosotros también, que atrapa las partículas, pero también tienen algas, pueden tener microorganismos, protozoarios, bacterias, virus, materia orgánica, materia inorgánica, de todo. Esos flóculos tienen de todo lo que está y lo que vimos que el agua bruta podía tener. Entonces, a continuación de esto, lo que se hace es pasar el agua a través de estanques, en el cual, esto es simplificando, porque el proceso tiene alguna complejidad mayor, a baja velocidad circula el agua, de modo que esas partículas pueden ir hacia el fondo y sedimentar, como lo vemos acá. Y, en la superficie, recogemos el agua ya con una cantidad de partículas mucho menor. Y, por supuesto, que todavía no se puede tomar, porque hay microorganismos, a pesar de que muchos de ellos quedan retenidos en esta etapa. Entonces, lo que hacemos ahora es filtrar el agua. Que es esta etapa, en la cual hacemos circular el agua a través de un medio poroso, que en este caso, ese medio poroso, lo que tenemos marcado acá, es un manto de arena y de antracita. Esto es antracita, que es un carbón, que tiene una particularidad que es muy liviano respecto a la arena y permite mezclar, tener granulometrías diferentes. Bueno, entonces, acá, en este filtro de antracita y arena, y esto es grava, ahí quedan retenidas aquellas partículas que escaparon de la etapa de sedimentación. Y ya, en ese punto ahí abajo, ya tenemos el agua clarificada y lista para ser desinfectada, que es el proceso final que nos garantiza que el agua sea apta para el consumo humano. Bueno, la desinfección lo que hace es inactivar microorganismos que hayan quedado remanentes de las etapas anteriores. ¿Por qué? Porque el proceso este remueve microorganismos. En esta etapa y en esta etapa se remueven muchísimos microorganismos. Pero aquellos remanentes se eliminan mediante la dosificación de cloro, cloro que es el desinfectante universal. Porque el cloro se utiliza en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en toda América, en Estados Unidos, en Europa. Hay desinfectantes alternativos como el ozono, que se utiliza en algunos países europeos, pero también el cloro se utiliza en Europa y en mucha cantidad también. Con esa etapa de desinfección termina el proceso de tratamiento del agua. El agua es bombeada a la ciudad, hacia los tanques de reserva, y luego distribuida. También hay en la distribución, hay todo un tema vinculado a la calidad, hay que hacer los muestreos que corresponden, etc. Bueno, pero con esto queríamos mostrarle el proceso de tratamiento en sí. Gracias. Gracias.